Hoy en el Anonymous 503, Neto Mason es detenido una vez más, Nayib Bukele remodelará estadios y carreteras, Arena y el FMLN critican el Bitcoin, Lorena Peña y el Dinamitero son unos dementes, es imagen del canal más peludo del Salvador Anonymous 503, que comience el juego. En el Norte de Mozán, respeto respetuoso, y a vos no te alcanza el piso, no tengan miedo de soñar cosas grandes, por favor, y mirándote a los ojos, apretarnos el cincho. Muy bien, en este día tenemos mucha información peluda de qué hablar, así que sin tantas babosadas, demolé con todo. ¿Para qué o qué? En primer lugar, el día de ayer tenía la cita Ernesto Mason en la Fiscalía, para ver qué era lo que podían hacer con su demanda, y lo mandaron al Ministerio de Hacienda para que pagara el dinero que debía de impuestos. Pero como sabemos, a ese cerote lo están acusando, hasta por plagiar el bigote de Bukele en las campañas electorales. Bueno, la audiencia inicial ha entrado en una especie de receso, porque en este momento los abogados o apoderados del señor Ernesto Mason andan con el Ministerio de Hacienda, haciendo los efectivos pagos de la deuda, más los intereses y las multas. Entonces el juzgado ha dado hasta las 12 para que lo presenten en la documentación, y a las 12 resolverá que... Bueno, ni puta gracia, la verdad. Y sí, señores, la libertad solo le duró el almuerzo, porque a las dos horas después le volvieron a poner las esposas por el delito de retención de empleados, que ese maje nunca entregó cuando estaba en la alcaldía. Así que que la fiesta continúe. ¿A dónde crees que va? Vaya, vaya, hijo de tu puta madre. Y en otro caso que también se llevó a cabo el día de ayer, fue el traslado de Analigia de Saca a cárcel de mujeres, porque como sabemos, el miércoles pasado le dieron en la nuca, y no podía estar en prisión provisional por cuestión de edad. Y por esa razón ya le arreglaron el cuarto, pero no la dejaron a la par de Tony Saca. Ni siquiera tenemos la sentencia, solo tenemos las palabras de un juez que fue delegado, que llegó a hablar de otra cosa, menos de la fundamentación de la detención provisional. Y cuando a él se le dijo, vamos a discutir esto, nos dijo, yo estoy solo, presente un escrito, somos tres. Entonces lo que hicimos fue eso, presentar el escrito, uno lo firmó Analigia. ¡Ya valió madres! Sí señores, así el panorama por el momento en la gran cacería de la fiscalía, y en cierto modo no estoy tan satisfecho, porque necesito ver a Norman Quijano con esposas en las manos, y también a varios de Arena y el FMLN pagando sus crímenes. Pero veo que solo Analigia de Saca tiene los coyoles para enfrentar la justicia sin huir del país, pero bueno, que continúe la cacería. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Y en el caso de la asamblea, el presidente Bukele publicó sobre cómo funcionará el Bitcoin en el país, y el decreto que los diputados aprobaron entrará en vigencia dentro de 88 días hasta este momento. Y el señor presidente salió a decir que esta ley ayudará al país a que se posicione como el primer país en adoptar esta moneda de forma legal, y además esperan traer inversión en el país sin tantos intermediarios. A continuación sometemos a votación el dictamen y proyecto de decreto anteleído. Quienes estén de acuerdo, por favor, emitir su voto. Se cierra la votación con una abstención, dos votos en contra, y 65 votos a favor. Queda aprobado el dictamen número 21, favorable. Y además, el presidente se pronunció sobre el caso de la carretera Los Chorros, que los diputados también aprobaron un préstamo para crear un viaducto que ayude a las personas a circular de forma segura en ese lugar, y sin tantas trabazones. Y sí señores, además los diputados aprobaron un préstamo para arreglar los estadios de deportes de todo el país, y sé que hicieron esto por el éxito que tuvo Sur City en el país, y tal vez quieran hacer otras competiciones, pero de otros deportes distintos. Y en un futuro hablaré sobre el deporte del país, pero hablaré sobre el futuro, porque en el video pasado fue del fútbol del país, pero del año de la cuca, y es hora de hablar del futuro del deporte. Y en el caso del bitcoin, solo escuchen al cerote sinvergüenza de Rodrigo Ávila, que salió a decir que esta ley afectará al país por el lavado de dinero, y que ARENA nunca ha hecho eso en su vida, porque ellos no saben cómo lavar dinero sin necesidad de una aplicación, y que desde ahora el país estará más vulnerable. Es una libertad del negocio, aceptarle a los clientes tarjeta de crédito o no, pero como hoy este tema es de curso legal, todo mundo que tiene acceso, que tenga acceso a internet, o que tenga acceso a una computadora, va a estar obligado a aceptar. Rastrear el origen de los bitcoins es altamente difícil, y precisamente por eso algunos países han prohibido esto por el tema del lavado de dinero. Tómalo o déjalo. Y hablando de los de la esquina, solo vean como el día martes muchos de ellos se tomaron el día libre, y la diputada del FMLN, feliz porque no iba a dar su voto para esta ley, y Nayib Bukele estaba triste por esa noticia. Y solo escuchen a otro diputado de ARENA que se siente indignado por la aprobación de esta ley. Se legalizó la corrupción con la ley Alaví, sino que hoy también queremos legalizar el lavado de dinero. Hay que saber analizar, hay que saber escuchar a la parte técnica, para que nos diga si de verdad una política de Estado es viable o no. Es penoso lo que hoy se está queriendo hacer. Ahora estoy rodeado de tontos. Sí señores, pero para el caso de las AFP, la dolarización y el CITRANS, que fue una de las grandes excusas para lavar dinero, no dijeron ni miércoles. Pero ahora salen de doble cara a hacerse las víctimas. Y solo vean las pendejadas que publicó el cerote de Paolo Luers. ¡Eres un grandísimo estúpido! Y sí señores, salió nuevamente el cerote del dinamitero a decir esta camionada de pendejadas, diciendo que ellos son la juventud del país y que ellos tienen más fuerzas que ustedes y yo. Y sí señores, a ese tipo deberían quitarle la licencia de conducir, porque anda mal de la cabeza. Y no lo hacen, no puede ser. Yo vi al doctor Magaña, vi a Rubén Zamora, sé que no son millonarios. Vi a Ricardo Navarro, sé que no son millonarios. Apenas caminan. ¡Puta! Pero hacen un esfuerzo maravilloso, un esfuerzo revolucionario, que ya quisiéramos que la juventud de este país lo hiciera. Y no hacen ni mierda. Esta juventud de ahora están esperando que alguien vaya a desenterrar la calavera de sus ancestros para que protesten mientras ellos están sentados, creándose hongos en las manos, moviendo ese celular protegido por un hule. Es que ya basta de bromas. Un ponete perro, se ve a la palabra basura. Y otra que también le hace falta 5 para el Bitcoin es a la Lorena Peña, que desde ahora está hablando con pajaritos. Y la pregunta es, ¿ese pajarito qué le estará diciendo? Y ojalá no sea volver a las montañas, porque Hipoternia les va a dar a ese montón de viejitos una noche arriba de esos lugares. Que por cierto me dijo un pajarito, pero hay que confirmarlo. Que por cierto me dijo un pajarito, pero hay que confirmarlo. Que por cierto me dijo un pajarito, pero hay que confirmarlo. Que por cierto me dijo un pajarito, pero hay que confirmarlo. ¡Madre, qué pedo! Pero hablando en serio, solo escuchen las pendejadas que salió a decir esa señora con el caso de los diputados. Porque según ella, van a comprar a la Corte de Cuentas para cubrir las corrupciones de Bukele. y que ellos con ARENA y el FMLN siempre fueron transparentes al rendir cuentas. ¿Sabe lo único que puede auditar la Asamblea? Es a la misma Corte de Cuentas. Eso sí tenemos. ¿Y lo van a hacer estos nuevos, dicen? Pues yo no sé, todos los años que yo estuve se hacía. Y conste que son auditorías carísimas porque los tales contadores como que les da miedo auditar a la Corte de Cuentas. Curioso, ¿verdad? Claro, pero nosotros lo hicimos. Nosotros lo hicimos. No es novedad que lo van a hacer estos, ojalá lo hagan. Y no la manipulen. Y no pongan amigos del presidente SACA a auditar ahí para que terminen de subsanarle sus líos. ¿Qué pendejadas están diciendo? Sí, señores, escriban en los comentarios qué piensan de todas las locuras que salió a decir el pendejo de Ricardo Núñez y la narizona de la Lorena Peña. ¿Será que esos dos mages deberían contraer matrimonio porque carecen de la misma capacidad mental? Son novios a Belcón. Y en la huevada del día, como sabemos, los diputados aprobaron el préstamo para el viaducto de la carretera Los Chorros y el ministro de Obras Públicas se la dejó ir a Portillo Cuadra, el matemático y a los cerotes de arena y el FMLN que ya están criticando este proyecto. A Portillo Cuadra parece que nada le cuadra, ¿verdad? Ni sumar puede o no sé, ¿verdad? No sé qué le pasa, algo le pasará. Pero bueno, nosotros trabajamos en un proyecto de verdad que resuelve el problema de todas las familias del occidente de nuestro país. Un proyecto donde invirtieron solo en los gobiernos del FMLN cerca de 150 millones de dólares. Pues y lo otro es que ni tan siquiera tienen los datos correctos. Estaba diciendo que el viaducto es de 2.8 kilómetros. Yo nunca dije que el viaducto era de 2.8 kilómetros. Y solo está contando como que el financiamiento es para el viaducto. Es decir, ni conoce el proyecto. Tú demuestra quién manda, coño. Sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela. Y en buenas noticias, el ministro de Salud recibió a otro alcalde de Honduras para entregarle 7.000 vacunas para su municipio y de esta manera ayudarlos en la difícil situación que ellos están pasando. Sí, verdaderamente estamos contentos. Estamos de fiesta. El pueblo de Ocotepec este día recibe la mejor noticia. Y como alcalde, lo que llevo a ser alcalde es la mejor noticia la que este día recibo al venir 7.532 vacunas para inmunizar nuestra población. Ven aquí, Nene, que te lo como todo. Sí, señores, el ministro de Salud y el ministro de Obras Públicas son los más criticados por los mismos de siempre. Y sé que ellos lo hacen por envidia, porque nunca van a tener el respeto y el cariño que esos dos ministros tienen en el país y afuera del país. Así que díganme qué piensan. Mi manera es la manera de los dioses. Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana y por favor escriban en los comentarios qué piensan del caso de Ernesto Mason. ¿Será que deberíamos tenerle lástima? Pobre cosita fea. Pero por el momento me despido y nos veremos en el próximo capítulo. Adiós. El Anonymous 503 te invita a que te suscribas a este canal y que actives la campanita. Y si te gustó este video, te pido que por favor le regales un like y que lo compartas con tus amigos. Y recuerda también que si quieres apoyar este canal, lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción. Nos veremos en el próximo capítulo. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!